Cristiano Ronaldo se ha convertido este martes en el deportista mejor pago del mundo. Cristiano Ronaldo con 37 años de edad ha firmado un contrato jamás visto en la historia del fútbol. El portugués jugará a partir de este 2023 con el Al Nacer de Arabia Saudita. El club acaba de confirmar que CR7 firmó por dos temporadas y media, es decir, hasta junio de 2025 y su salario asciende a los 200 millones de euros, convirtiéndose así en el mejor pagador del mundo. ¡Bienvenido a un nuevo episodio de Crack Curioso! ¡Ey! ¡Te estaba esperando! Ponte cómodo y vamos a alimentar tu curiosidad. Aquí en Crack Curioso te vamos a contar esos detalles curiosos que tiene el nuevo contrato de CR7 con el equipo árabe Al Nacer. Este nuevo fichaje ha tenido todo tipo de reacciones en los medios internacionales y en redes sociales, por su nivel futbolístico y también por los números que han salido a la luz del contrato firmado este martes por el jugador portugués. Y es que Cristiano Ronaldo, a sus 37 años de edad, ha firmado un contrato jamás visto en la historia del fútbol. El portugués jugará a partir de este 2023 con el Al Nacer de Arabia Saudí. Este equipo es el más poderoso futbolísticamente hablando y financieramente. Los dueños del Al Nacer son los mismos dueños del Newcastle. Y este es un dato curioso que más adelante te daré a conocer. Ya verás la razón de este. El club árabe confirmó que Cristiano Ronaldo firmó por dos temporadas y media, es decir, hasta junio de 2025 y su salario asciende a los 200 millones de euros, convirtiéndose así en el mejor pago del mundo. Algunos medios internacionales han revelado nuevos detalles que firmó Cristiano Ronaldo. Este nuevo contrato va más allá de los 200 millones de euros que ganará netos al año. Esto debido a que, en primer lugar, la vinculación del portugués con el país árabe no termina en 2025, sino hasta el año 2030, ya que este será embajador y no solamente del Al Nacer, sino de toda Arabia Saudí. Así es, como lo estás escuchando, además de que jugará con el Al Nacer, CR7 tiene contratos publicitarios y deberá cumplir con presencias en eventos para la promoción de Arabia Saudita y asumir la imagen de esta candidatura para el mundial que buscan realizar en su país para el año 2030 o 2034. Y es que en Arabia, Cristiano Ronaldo ha encontrado todo tipo de consentimientos, a tal punto que uno de los lujos que le darán a CR7 es precisamente una mansión para que viva con toda su familia, un avión privado para viajar ya sea a España o Portugal y atención 24 horas al día para todo lo que necesite el astro portugués. Y es que su familia ha sido una de las grandes beneficiadas de este nuevo contrato, a tal punto que su amigo Ricardo Rejufe ha estado presente en la negociación. Y es que existe una comisión cercana a los 30 millones de euros. Es un detalle curioso, puesto que el representante del jugador es Jorge Méndez, pero Cristiano Ronaldo ha decidido compartir parte de esta fortuna con su amigo de toda la vida. Y como te mencioné hace algunos instantes, los dueños del Al Nacer son los mismos dueños del Newcastle de la Premier League, por lo que se ha revelado que también existe una cláusula que le permitiría irse al portugués al Newcastle de Inglaterra en junio de 2023, en caso de que este equipo clasifique a la fase de la Champions League. Estos detalles hacen que el fichaje de Cristiano Ronaldo sea sin duda el más especial del mercado de fichajes de invierno, después del Mundial de Qatar 2022, en que la selección portuguesa no pudo pasar de cuartos de final. También ha dado mucho de que hablar las declaraciones en la presentación del nuevo equipo de Cristiano Ronaldo. El jugador declaró, mi contrato es único, porque yo también soy único. Y es que si contamos todas las temporadas por las que firmó Cristiano Ronaldo, él recibirá en total 500 millones de euros netos por concepto de salario durante los próximos 7 años. El mismo jugador confirmó que recibió ofertas de clubes de Europa, Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso en su natal Portugal, pero él decidió fichar por este nuevo club árabe. Cristiano Ronaldo fue presentado en el estadio Marzol Park ante cerca de 25 mil personas. Este es el aforo completo del estadio. Además el jugador declaró, mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Me da igual lo que la gente diga, he venido para seguir marcando goles y ganar. Quiero batir todos los récords en Arabia, he venido a jugar y ganar títulos, me gusta la cultura árabe y vengo aquí para llevarla a todo el mundo. Y es que sin lugar a dudas ha sido el movimiento de fichajes que más polémica ha causado. No solamente por la millonada que se va a ganar el portugués, sino por el bajo rendimiento futbolístico que ha tenido Cristiano Ronaldo. Y no olvidemos la polémica que causó las declaraciones tras su salida de Manchester United. A tal punto que las relaciones con los directivos y cuerpo técnico terminaron de mala manera. Con este nuevo contrato, Cristiano Ronaldo acaba de pasar a ocupar el primer lugar de los futbolistas mejor pagos del mundo. De hecho, si combinamos todos los deportes, es el deportista número uno mejor pago del planeta. Según un informe que realizó la reconocida revista Forbes, se determinó que Cristiano Ronaldo lidera el top 10 de los futbolistas mejor pagados del mundo. Ocupa el primer lugar con un salario neto anual de 200 millones de dólares. En segundo lugar se encuentra Kylian Mbappé con 128 millones de dólares. En tercer lugar Lionel Messi con 120 millones de dólares. En cuarto lugar Neymar Jr. con un salario de 87 millones de dólares. En el quinto lugar Mohamed Salah con 53 millones de dólares. Erling Haaland ocupa el sexto lugar con 39 millones de dólares. Robert Lewandowski ocupa el séptimo lugar con 35 millones de dólares. En octavo lugar Eden Hazard con 31 millones de dólares. En el noveno lugar está Andrés Iniesta con 30 millones de dólares. Y cerrando este top 10 Kevin De Bruyne con un salario neto anual de 29 millones de dólares. Y es que en definitiva el portugués ha roto todos los récords posibles en el mundo del fútbol tanto económicamente como deportivamente hablando. Esperemos que este nuevo reto sea de buen término para ambas partes. Y teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo tiene mucho fútbol que ofrecer así va a ser. En este canal te traeremos los pormenores de la nueva vida de Cristiano Ronaldo en Arabia. Estate atento, no te despegues. Muchas gracias por ver este video. Y antes de que se me olvide por favor suscríbete. Si no lo has hecho te animo a hacerlo. Es gratis y nos ayudas un montón. De nuevo te agradezco por acompañarnos y ver el final del video. Pronto volveremos con un nuevo episodio de Crack Curioso. Nos vemos y que la vida te trate bonito.